El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes primero de abril, Salmo treinta y tres. El Señor no está lejos de sus fieles, el Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, el Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo, vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles.